Dicen que tienes suerte, pero no saben que trabajar más de 14 horas al día ya es tu rutina. Dicen que fue obra del destino, pero no saben las miles de veces que intentaste algo hasta que por fin lo lograste. Dicen que no todos nacen con una mentalidad como la tuya, pero no saben cómo te temblaron las piernas antes de arriesgarlo todo por un sueño. En fin, ellos solo dicen.